El evento que realizamos fue el evento de lanzamiento de Romero Mac Paul en Colombia. Fue la oportunidad de mostrarnos a la sociedad, a las personas influyentes del medio colombiano, a blogueros, diseñadores, un poco lo que es la marca Romero Mac Paul y el estilo de vida de Romero Mac Paul. Fue una noche donde los invitados se dejaron seducir por la elegancia, la versatilidad, el diseño y el color que tiene Romero Mac Paul. Entonces fue una noche muy entretenida, fue una noche donde se diseñaron dos ambientes característicos de la marca. Un ambiente de una persona que se llama Romero, que es la persona elegante, la ejecutiva, la bien vestida, la que le gusta la elegancia, la clase. Y por el otro lado teníamos un ambiente que es Mac Paul, que es la persona más divertida, que le gustan los colores, que es más fresca, le gusta el deporte outdoor. Fueron dos ambientes donde la gente pudo identificar un poco el estilo de vida de lo que es tener y usar la marca Romero Mac Paul. El target de Romero Mac Paul en Colombia es un poco a la persona ejecutiva, a la persona exitosa, a una persona aspiracional. Somos una marca muy exclusiva y realmente queremos dar un servicio exclusivo también a nuestros clientes. La idea es que en el showroom que tenemos en la zona G en Bogotá sea un espacio donde las personas puedan vivir una experiencia de compra al estilo de Romero Mac Paul. Vamos a brindar ahí el tiempo necesario para poder atenderlos, atender todas sus necesidades, mostrarles todos nuestros modelos y estilos de zapatos. Vamos a poder tener el servicio de asesorar el estilo de portar y vestir un zapato Romero Mac Paul, que es un estilo nuevo, una moda nueva en Colombia. Y a la vez personalizar zapatos a la mejor medida de cada uno de nuestros clientes. Bueno, aquí estoy en el lanzamiento de Romero Mac Paul aquí en Colombia. Demasiado maravilloso, de verdad que nunca ustedes se pueden imaginar lo que es caminar con estilo hasta que no se prueben unos zapatos de Romero Mac Paul. Esta marca que llega a Colombia a derrumpir con el diseño en el calzado, es demasiado maravilloso y yo me siento feliz, de verdad que voy a ser asiduo fan de Romero Mac Paul. El evento me parece súper innovador, es chévere porque hay diferentes ambientes, entonces también uno puede digamos que ver un poco el target o la gente a la que queremos llegar, se le quiere llegar con esta marca, es una marca que también digamos que abre los espacios para diferentes tipos de gustos, está el súper elegante, el súper trendy y está el otro que es un poco más relajado, más fiestero, entonces bueno, es súper chévere y digamos que la iniciativa del evento comunica muy bien lo que se quiere decir a través de la marca. Los invitamos a todos a nuestro showroom ubicado en la zona G en Bogotá y dejarse seducir por la elegancia, el estilo, la clase y la moda de los zapatos Romero Mac Paul. Conocer nuestros slippers como el zapato ícono para un buen calzado, un buen vestir. Nos pueden contactar en nuestra página de internet www.romeromacpaul.com o en Instagram siguiéndonos en la cuenta Romero Mac Paul Call y separando su cita escribiéndonos un correo a colombia.romeromacpaul.com con su fecha, día y hora que quiera separar su cita en Romero Mac Paul para poder dejarse seducir por todo el estilo de la marca.